Con su permiso, señor presidente, a mis compañeros diputados, diputadas, a todos los que nos acompañan, que están aquí presentes y a los que nos escuchan también a través de los medios electrónicos. A nombre de mis compañeras y compañeros integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, manifiesto nuestro respaldo a la propuesta del punto de acuerdo propuesto por los diputados del Partido Revolucionario Institucional, para que el punto de acuerdo relativo al programa de estancias infantiles sea considerado de obvia resolución. Y en este mismo sentido, estemos en condiciones de abordarlo y votarlo en estos momentos, derivado de las siguientes consideraciones. En primer lugar, consideramos que la gravedad de la situación y el impacto a los padres en lo familiar, laboral, social y económico de la propuesta presidencial que cancela en términos prácticos el programa de estancias infantiles, amerita una respuesta contundente e inmediata desde todos los espacios de expresión que tenemos. Debemos manifestarnos de forma oficial y recurrir a todas las herramientas parlamentarias a nuestra disposición para corregir este atropello a la gente que más lo necesita. Consideramos que el exhorto al ciudadano presidente de la República es una acción necesaria ahora mismo, porque cada día que pasa, cada semana que se acumula sin una solución a este problema, se debilita la red de estancias infantiles, poniendo en riesgo la atención de miles de niñas y niños. Dejando en el aire también a las fuentes de trabajo de muchas personas que durante años han dedicado su vida y su esfuerzo al cuidado de estos niños, para que sus padres tengan la tranquilidad de saber que están en buenas manos mientras sus padres salen a trabajar para poderles dar una mejor calidad de vida, para llevar el pan que necesitan para poderlos mantener. Ojalá pudieran cuidarlos los abuelos, sin embargo, la realidad de muchas familias es que las estancias infantiles es la única esperanza para que sus hijos estén razonablemente bien atendidos, la única posibilidad para que una madre o un padre solos puedan salir a trabajar. Y sabemos que no hay programa perfecto, que hay cosas por mejorar en las estancias infantiles, pero también tenemos que estar muy conscientes que los estudios de la Coneval, que aquí los traigo si alguien lo quiere revisar, estudios profesionales manifiestan que tiene este programa una calificación de arriba del 93%. También estos estudios señalan que los padres de familia lo han calificado con 97% de aceptación. Entendemos que hay cosas por mejorar, entendemos que hay fallas, pero también entendemos que hay muchísimos programas con fallas que no han eliminado y que este programa tan sensible, este programa que ayuda a que padres, madres, solas que tienen que salir a trabajar, hoy tengan esta angustia de no saber qué va a pasar con sus niños. Porque, insisto, este programa iba destinado a padres solos, que no tienen a nadie, completamente a nadie, que se los cuide. Veamos cuál es el objetivo del programa y no se trata solamente de cambiar a dónde va el dinero, se trata de realmente tener a nuestros niños que más lo necesitan bien cuidados. También quiero señalar que el propio estudio de la Coneval deja de manera clara que está calificado de manera exitosa y que señala que los padres y madres solos que con este estímulo han podido dejar en las estancias a los niños, ha mejorado la parte psicológica porque se sienten más tranquilos de dejarlos en un lugar seguro. Estos padres han ofrecido mejor calidad de vida a su familia. Y, por otro lado, también el estudio de la Coneval señala que los niños han mejorado su desarrollo motriz, el lenguaje y su forma de socializar. Entonces, ojalá y hagamos conciencia. Este tema es un tema sensible para los que más lo necesitan. Son niñas, son niños de verdad que necesitan un cuidado adecuado. Y son niños y niñas que necesitan que su padre salga a trabajar para llevarles de comer. Pedimos escuche a los padres y a las madres que piden por sus hijos. Padres que sueñan en ofrecerles mejor calidad de vida a sus hijos y no tienen otra alternativa. Pedimos escuche a todas estas voces que hoy pareciera que no las queremos escuchar. Y no lo digo por nosotros, sino por quien no quiere atender las voces de todos los que se han venido manifestando. Es nuestra responsabilidad no dejarlos solos. Tenemos que acompañarlos, tocar puertas desde la trinchera que nos toquen. Hoy estos niños, hoy estos padres de familia los necesitan. Hagamos conciencia, seamos responsables y de verdad estamos a favor de este exhorto. Y ojalá y nos escuchen y cambien de opinión. Es cuanto. Gracias. Gracias.